Más bonitos se hemos pedido y vamos a conocerlos a todos con esta bonita canción. Ay wechina, ya casi es hora de ir a los juegos. Ya casi es hora de ir a los juegos. Ahorita vamos a ir a los juegos ya casi. No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver. Es verdad que ya fue toda mi vida, pero recuerda también que cuando a ti te encontré yo me moría de dolor a causa de su partida. No me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo. No, mi vida, voy solo para afrontar que aquello se terminó viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa y sé que sigue tan graciosa, pero solo su cultura lo que lleva dentro es basura. Él me dice que es una diosa, una reina, una gran cosa. Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Y de ahí no pasa. No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver. Es verdad que ya fue toda mi vida, pero recuerda también que cuando a ti te encontré yo me moría de dolor a causa de su partida. No me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo. Mi vida, voy solo para afrontar que aquello se terminó viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa y sé que sigue tan graciosa, pero solo su cultura lo que lleva dentro es basura. Él me dice que es una diosa, una reina, una gran cosa. Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Algo bonito hoy quedó por ahí para todos ustedes. Vamos a seguir adelante con más música para que sigan divirtiéndose en esta fiesta bonita. Algo nuevamente norteño.